al suscribirte no olvides hacer clic en la campanita para que al subir un vídeo te lleguen las notificaciones hola deportistas bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes y salud y man rimón hoy vamos a trabajar con un banco o con un escalón alto si salís al aire libre a hacer deporte a correr seguro que lo encontraréis bueno este ejercicio el primero es muy fácil vamos a trabajar las piernas glúteos es muy sencillo elevar pisar el banco y elevar la pierna llevando el codo contrario hacia esa rodilla apretando muy fuerte tu core tu core recuerda que es el abdomen vamos a hacer varias repeticiones o un minutito podemos llevarlo con el tiempo o con las repeticiones después continuamos apoyando las manos en el escalón o banco y vamos a ir a trabajar un poco el abdomen está trabajando muchas partes del cuerpo a la vez trabaja en principio abdomen cintura y luego también está trabajando mucho la pierna de apoyo la espalda y brazos al estar apoyando también lo estás trabajando mucho vamos a hacer varias repeticiones con cada pierna y luego vamos combinando para no sobrecargar una el movimiento de la pierna es llevarlo hacia adelante y cruzar un poco hacia adentro al llevarlo hacia atrás pues también estás trabajando la parte posterior de glúteos es un ejercicio en el que trabajamos mucha musculatura a la vez bueno entre un ejercicio en otro dejamos unos segunditos de descanso hasta que te encuentres bien que recupera un poco la fuerza y ahora vamos a caminar dando un pasito con un pie encima del banco y elevando la otra pierna llevando también el codo contrario hacia la rodilla vamos a ir hacia adelante y hacia atrás este es bastante bueno porque se nota cuando lleva ya una una cuantas de repetición 145 ya se empieza a sentir muchísimo el trabajo de piernas para implicar un poco también la cintura y abdominal pues debe de hacer un poquito de contracción y girar un poco el cuerpo llevando el codo contrario hacia hacia esa rodilla lo hacemos también con la otra pierna es un ejercicio que no tiene mucha destreza ni complicación y es bastante efectivo el escalón pues puedes buscártelo también un poquito más bajo ya depende de la capacidad que tenga de las posibilidades y de las ganas que tengamos de entrenar también hacemos ahí también varias repeticiones al igual que con la otra pierna todo el ejercicio también equilibrado como ha sido un poquito más duro podéis dejar un minutito de descanso si queréis o 30 segundos bien este ejercicio implica brazos espalda piernas otra vez pero ahí un poquito más al hacer la flexión el pectoral y la parte anterior del hombro flexionas bajas lo que tú puedas este lo puedes hacer también para hacerlo un poco menos intenso si te cuesta mucho bajar así puedes hacerlo poniendo las manos en la parte alta del banco o en la pared también en la pared a una altura determinada pues es menos intenso y fortalecemos ahí bueno fortalecemos apretamos mucho el abdomen y así también lo fortaleces aunque no es un ejercicio directo de abdomen pero se trabaja bueno muy bien tenemos aquí ya nuestra rutina completa y ahora nos queda os seguir corriendo si estabais haciendo una rutina de correr al aire libre seguir corriendo y al final estirar o terminar estirando para relajar nuestra musculatura que es muy importante durante el estiramiento y muchas veces no lo saltamos así que no nos lo vamos a saltar y estiramos psiquiotibial intentamos mantenerlo unos segundos intentamos mantenerlo al menos 30 segundos incluso un poquito más ya para relajar además dar flexibilidad a la musculatura es muy bueno para tenerla sana para quitar tensiones contracturas aquí estamos estirando un poco la parte posterior de piernas, espalda y hombros este otro es para gemelos hay que empujar el talón hacia el suelo la pierna de atrás es la que estira empujar el talón hacia el suelo y estirar gemelos que si has hecho una rutina deportiva de correr pues puede ser que se te hayan cargado un poquito y es bueno estirarlo en este estiramiento que también se puede hacer con el pie de delante en el suelo en vez en el banco es el flexor de la cadera es una parte ahí es una musculatura bueno el cuadro dice también un poquito pero es una parte de la musculatura que está cerca de la cadera en la parte de arriba y el psoas ilíaco que es un músculo interno que es el flexor de la cadera para los corredores es importante estirarlo este otro estiramiento es de glúteos que es bastante también bueno estirarlo mantenerlo unos 30 segundos en adelante y el estiramiento de cuádrice también que es bueno estirarlo si eres corredor también si montas en bici se trabaja también mucho el cuádrice y estamos ya terminando nuestra rutina bueno y esto ha sido todo por hoy espero que me sigas en el vídeo que subí en la semana que viene el miércoles te dejo más enlaces para poder seguir haciendo otro tipo de entrenamientos con material, sin material, en casa, etc y nos vemos la semana que viene recuerda que el deporte es salud un besito y nos vemos la semana que viene el miércoles